Va esta mi canción de par en par Fuiste lejos, muy lejos Sabiendo que te amaba Fuiste lejos, muy lejos Sabiendo que te amaba De pensar en tu sonrisa De pensar en tu mirada Te busco y no te encuentro Un trago amargo que no toma Te busco y no te encuentro Un trago amargo que no toma Dos por aquí, dos por allá De par en par, quiero tomar Por ese amor que me dejó Y que embriagó mi corazón Dos por aquí, dos por allá De par en par, quiero tomar Por ese amor que me dejó Y que embriagó mi corazón Y que embriagó mi corazón Recuerdo de esos labios Saboso que yo pensaba Recuerdo de esos labios Saboso que yo pensaba De pensar en tu dulzura De pensar en tu ternura Te busco entre mis sueños Un trago amargo Un trago amargo que no toma Que busco entre mis sueños Un trago amargo quiero tomar Dos por aquí, dos por allá De par en par quiero tomar Por ese amor que me dejó Y que embriagó Mi corazón Mi corazón Mi corazón